Hay preocupación en las autoridades alemanas por las amenazas en escuelas, centros de deporte y en casas. Desde el ataque terrorista de Hamas a Israel, los centros de registro sobre antisemitismo en Alemania contabilizan 29 incidentes diarios contra judíos. Como les decía, esto ocurre desde el 7 de octubre, que han aumentado los casos de demostración de odio hacia los judíos en Alemania, según informaciones de la Asociación Federal de Centros de Investigación e Información sobre Antisemitismo en ese país. ¡Gracias!